Uno esperaba más en ataque sobre todo, a ver, pero ¿por qué? Porque uno esperaba más de Grimaldo, por ejemplo, uno esperaba más de Brenner cuando retrocede y juega para adelante, Teyo Tún... ¿Sabes qué pasa? Que era mucho más grave para los dos perderlo, o sea, el que lo perdía casi que quedaba afuera. Entonces cuando se dan estos partidos en los que el que pierde casi queda afuera, hay mucho miedo a perder. En el fondo había mucho miedo a perder. ¿Alguno lo quiso ganar más que el otro? Ya, pero ese... Yo creo que hasta un minuto de terminado la U. Y hacia el final daba toda la impresión que el que más lo quería ganar era Cristal. ¡Gracias! 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 Y Tiago se molesta, pues, evidentemente. Ahora, la jugada pedía ese pase, la forma del pase. Exacto. Era la única que tenía. Era para... Estaba jugando para la tribuna, no estaba jugando para lo que necesitaba. Y además porque el plan de partido estaba diseñado para él. De acuerdo. O sea, el plan de partido Cristal en ataque, al jugar sin extremo por izquierda, era tú lo vas a ganar yendo contra Sarabia. Y la idea tenía sentido por las características. Que la U lo supo neutralizar teniendo a Bolívar mucho más cerca. Y ahí el que no terminó de apoyarlo del todo fue Lora. Que no hizo un mal partido, pero lo que le pedía a Tiago por momentos era que para complicar a Bolívar, Lora se metiera por dentro. Claro, o estuviera de una altura mucho más alta. Pero hay otra cosa más. El que cerraba ese triángulo era Sosa. Y Sosa sí lo ayudó a tapar a Ureña. Ureña trascendió... En campo de Cristal trascendió mucho menos de lo que suele trascender cuando la U tiene la pelota. Pero en la organización de juego le dio poquito a Cristal. Pero la U hizo algo. No la podía tener Ureña mucho tiempo. O no tenía mucha participación. Pero el pase era directo a Quispe. Claro. Es más, el incidente... Ya no quiso correr más riesgo. El incidente, con todo lo que uno puede entender que era para defender a un jugador y todo eso. Fosate es lo suficientemente vivo para saber que estaba comiéndose minutos que terminaban siendo valiosos. Valera cuando hace el cambio sale caminando. Mete a Murrugarra por Perejés. Y al empate en un momento dijo, si no lo pude ganar, no lo quiero perder. Y hay una sensación, por lo menos yo la he percibido desde las declaraciones, de que la U tiene el fiction más cómodo. Pensa que tiene un partido menos. O tiene un partido más. Hay como una... Por lo menos lo han dicho. Que como no tienen que ir tanto a la altura, tienen un fiction más cómodo. Lo que pasa es que el récord de la U en provincias... Malísimo. Tiene la sensación de que hicimos bastante más. A ver, me corrijo las palabras. Que hicimos suficiente mérito como para llevarnos los tres puntos. Desgraciadamente no pudimos. Sin querer hablar del rival. Denotaba que, bueno, un poco la idea era salir con la premisa de tratar de controlarnos más que de otra cosa, ¿no? Porque cuatro volantes que son... Y me quedo con la tranquilidad de que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para poder ganarlo. Y bueno, no se pudo. Así es el fútbol. Pero las chances siguen intactas desde mi punto de vista. También había dicho Fossati que el cambio fue por... Por un calambre. Por un malestar. Pero lo veo aquí y digo, ¿cómo no entró? Porque yo creo que el... ¿Cómo no entró qué? El otro día con... Era él antes que Ruiz Díaz, ¿no? O sea, claramente. O sea, un jugador que conoce la posición. ¿En ese momento lo pensaste? Totalmente. Sinceramente. Yo pensé más en Malera. Pero si yo... Yo te había dicho que para mí debían jugar los dos. ¿Cómo no pensabas? Yo pensé más en Malera. Yo pensé más en Malera. Y cuando lo vi hoy día jugar como jugaba con Cristal, que más aguantando, más chocando, haciendo apoyo... Pero por Paolo. Lo pensé más todavía. Por Paolo. No, por Carrillo. No, por Paolo. Por Carrillo. Para mí, por Paolo. Yo después de... Yo te sé si en pleno partido no... Si es que en el cambio... En pleno partido para mí no daba para hacer cambios. Pero... Bueno, ya... Pensando después del partido, me hubiera parecido una buena opción Asquiz. Pero también. Porque te da un poco de las dos cosas, ¿no? Cerrar el partido y... También. Bueno, pero... No nos hagamos ahorita del tema, porque han declarado dos protagonistas del encuentro. No, yo veo a declarar aquí y digo... O sea, ya no sé qué más se espera de él para darle... Pero va, los va a tener. Pero los va a tener. Yo creo que no es tan... Sí, yo sé que los va a tener. Pero en esta fecha era mucho más factible dárselos. ¿Por qué? Por la cantidad de ausencias. Y porque veníamos de partidos en los que no generábamos ni una situación de gol. No va a cambiar mucho el plantel para la próxima fecha, te lo aseguro. Eso no importa. Por eso mismo. Pero va a tener las mismas oportunidades. No sé. No sé, porque ya en la lista de 23 se puede sumar Aquino, se puede sumar Santa María y ya no entras a la de 23. Entonces ya no sé si son las mismas oportunidades. Ese es el tema, que cuando regresen algunos, van a estar. Pero van a estar en la lista final, ya no lo sé. Yo te soy honesto, por más que coincida que está cada vez jugando mejor y que quiero verlo con Perú así como vimos a Grimaldo, no pensé en Quispe en el partido con Brasil. Por el tipo de partido que se presentó, no pensé en él como una variante. Por lo menos en ese momento no, no, no. Yo tampoco. Bueno. Pero sí pensé que tenía que seguir en este encuentro, ¿no? Después de desesperadamente pedir que lo dejen en la cancha. ¿Qué tenía que hacer Perú? ¿Pero qué tenía que hacer Perú para mejorar el rendimiento? No, ahí cortita. Te voy a dar gusto. ¿Quieres hablar de Perú o hablamos de Perú? Cortita. ¿Por qué quieres hablar de 0 a 0? Ya fue 0 a 0. Partido aburrido, decepcionante. ¿Ya qué más? La polémica de Pretelli, punto. Oye, escúchame. Pedro García hace también después de todo. Pero ¿qué más vamos a hablar de 0 a 0? Dime, ya. Planteame los temas de Perú. Yo iba a decir algo. Las declaraciones de Fossati siempre tienen esa cuota de... Tienen su cuota especial. Tienen su sello, ¿no? Hablando y tratando de dar a entender que Cristal, por ser la U, toma una postura más defensiva. Al incluir... Pero no deja de... Un careo con el entrenador rival, ¿no? O sea... O sea, lo que dice Fossati es verdad. No dice nada que no sea verdad. Lo que pasa es que Fossati siempre... Lo enaltece. Tira la pelota al costado para no hablar mucho de su equipo. O sea, no... Del rival tampoco habla demasiado, pero protege mucho. Pero yo... Ya, se acabó el 0-0. Que más hay que más allá de que... Pero no tenemos la declaración de Thiago. De que la declaración tiene su sello. Todos sabemos que él tiene su manera de ir mandando mensajes. Es cierto. Cristal perdió creatividad en el medio por priorizar a Pretel y a Sosa. Nunca juegan los dos juntos. En esa zona de la cancha. Es uno o el otro. No los dos. Ahora, el partido no... O sea, el 0-0... Te deja con la sensación de que el partido quedó en deuda. Pero no fue tan malo. No fue tan mal partido. A mí lo que me gusta de este programa es que tengo... Malo no es, pero es decepcionante. Tengo posiciones antagónicas. No, decepcionante. Diego siempre le va a buscar el lado estratégico, táctico, la intensidad. Al 0-0. Eso lo está diciendo. Y Horacio, si no tiene 10 ocasiones de gol, es un desastre el partido. Desastre. Pero no, pero este tuvo. Ah, este tuvo. Este tuvo ocasiones de gol. Y fue interesante cómo... Pero tuvo 3. Dentro de propuestas muy claras de cada uno, cómo por momentos uno superó al otro. Tuvo 25... ¿Sabes cuántos remates tuvo el partido? 26 remates tuvo el partido. 26 remates. 17 de la U, muy desviados la mayoría. 2 al arco. 4 al arco, 9 de cristal, 3 al arco. ¿Cuál 4 al arco? De la U, 4 al arco. Ah, de la U. De la U, 4 al arco y de cristal, 3 al arco. No, pero decepcionante igual. Uno esperaba más en ataques, sobre todo. A ver, ¿pero por qué? Porque uno esperaba más de Grimaldo, por ejemplo. Uno esperaba más de Brenner, cuando retrocede y juega para Tijuana para adelante. Pero ¿sabes qué pasa con estos partidos? De Jotun. ¿Sabes qué pasa? Que era mucho más grave para los dos perderlo. O sea, el que lo perdía casi que quedaba fuera. Entonces, cuando se dan estos partidos en los que el que pierde casi queda fuera, hay mucho miedo a perder. En el fondo había mucho miedo a perder. ¿Alguno lo quiso ganar más que el otro? Ya, pero ese... Yo creo que hasta un minuto de terminado la U. Y hacia el final daba toda la impresión que el que más lo quería ganar era a Cristal. Porque los cambios a Cristal funcionaban mejor. Pero ¿no hay más el sueño de ganarlo y dejar al otro afuera? Sí, pero durante un momento sí. Hay momentos que la U atacaba y defendía con Rivero jugando en la mitad de la cancha. Y hacia el final Cristal también iba con todo. Cuando entró Loyola, o sea, por momentos los dos lo quisieron. Pero no a lo loco. Nadie hacía locuras. Nadie corría riesgos como si fuera la final en la que se te daba la vida. No sé, porque Cristal salía jugando siempre y eso era asumir un riesgo. Bueno, pero Cristal jugó así. Con la presión que le había hecho la U en el parque anterior. Pero Cristal jugó así contra Fluminense en Río. Pero eso asumió un riesgo. Pero eso es el estilo, ya no es un riesgo. No, pues, pero lo asume. O sea, digo, no es que Cristal jugó larga siempre y no quiero asumir riesgo, muchachos. El empate me iba bien, salió, salió, falló. Pero también asumió un riesgo la U al presionarlo alto. Hacer presión alta es un riesgo. Sobre todo si Cristal es bueno saliendo jugando. No sé si contrás atrás. Y te pasan la presión alta. No sé si contrás atrás. Si te pasan la presión alta bien, te la pasan bien progresivamente. Te hacen daño, te agarran mal parado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!